Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales También en Saravena, a través de Cablevisión en el canal 10 y aquí en la capital de Arauca, por TV Satélite, canal 4 Bienvenidos, vamos con los titulares Con el patrocinio de Servicios Integrados S.A.S. Mael Presentamos los titulares Los partidos de cambio radical, los liberales y el partido de la U Son los grandes perdedores en las elecciones en primera vuelta a la Presidencia de la República En tiempo récord la registraduría entregó resultados del departamento de Arauca Vehículos atravesados en algunas vías del departamento Fue el lunar negro en las elecciones para la Presidencia de la República Con la visita de la viceministra de Defensa en el departamento de Arauca Se dio apertura a las elecciones del pasado domingo Cierre de frontera es necesario para el departamento de Arauca Dice la Cámara de Comercio Asociación de Expendedores de Carne de Arauca Iniciaron campaña en la Plaza de Mercado Para vendedores de carne legalmente autorizada La Agencia Nacional de Reconciliación y la Secretaría de Gobierno Departamental Realizaron concurso de pintura alusivo a la paz El partido cambio radical, los liberales y el partido de la U Son los grandes perdedores en estas elecciones de primera vuelta a la Presidencia de la República Fueron derrotados en el departamento de Arauca Los grandes perdedores durante las elecciones en primera vuelta a la Presidencia de la República En el departamento de Arauca Fueron los partidos políticos de cambio radical, el liberal y el de la unidad como es el de la U El exgobernador de Arauca Facundo Castillo El exsecretario de Infraestructura Alejandro Sarmiento Y el actual diputado de esta colectividad Dumarabel Sánchez Y los concejales Lina Garrido y Andrés Pailla Quisieron resucitar esta colectividad pero fue imposible Otro de los grandes perdedores es el partido de la U Con el representante de la Cámara Albeiro Banegas Osorio Que no se vio en la campaña presidencial Los diputados Nácer Cruz Matos, William Cárdenas, Jairo Navarro, José Trinidad Sierra Sierra Y la concejal Liliana Sánchez Quienes pertenecen a esta colectividad El otro de los partidos tradicionales de Arauca fueron los liberales Con esa gran votación que tuvieron a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones Pero esta vez el representante Neyro Rincón Es candidato a la Gobernación Hernando Pozo Y los diputados Carlos Hernández, Hernando Henao y Miguel Parra Y los concejales Fernando Corce y Alexi Álvarez Que no se vieron haciéndole campaña a Humberto Lacalle con el trapo rojo El candidato de Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez Que obtuvieron 49.000 votos Seguido de Gustavo Petro con 17.000 votos Sergio Fajardo con 12.000 votos Germán Vargas Lleras con 3.000 votos Y Humberto Lacalle con 1.500 votos Lo único que sí está claro que la votación del partido del Centro Democrático en el departamento de Arauca Es del expresidente Álvaro Uribe Vélez Y no de algunas personas que ahora quieren sacar pecho con esta votación obtenida El fin de semana por el Centro Democrático en esta región del país En tiempo récord la Registraduría en Arauca entregó los resultados del preconteo de la primera vuelta A las elecciones de la Presidencia de la República en el departamento de Arauca Los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Arauca Entregaron un balance sobre las elecciones de la primera vuelta a la Presidencia de la República En el departamento de Arauca La Registraduría Nacional del Estado Civil en cabeza de los dos delegados departamentales Podemos entregar un balance muy positivo Fue una jornada realmente democrática En donde la gente salió a ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo Fueron muy pasivos, muy ordenados No tuvimos ninguna conglomeración en los puestos de votación El día fue excelente, el clima se nos portó excelente En horas de la tarde pues ya terminando la jornada un poquito de lluvia Pero eso no fue óbvio para que las personas no salieran a ejercer su derecho al voto De manera que terminamos a las cuatro de la tarde con un excelente ejercicio democrático La Registraduría en el departamento de Arauca entregó los resultados en una hora después del cierre de las elecciones Nuestra meta era volver a ocupar el primer lugar porque ya en los primeros dos simulacros lo habíamos obtenido Pero por una mesa de corregimiento de Arauquita que tiene bastante problema de conectividad Que nos toca a través del ejército Esa mesita nos llevó a que ocupáramos un segundo puesto Pero la verdad es que nos sentimos orgullosos de la gente que trabaja Tenemos un buen equipo de trabajo en la delegación departamental Con todos nuestros registradores, con todos nuestros funcionarios, con los supernumerarios Los testigos electorales se portaron increíbles Los jurados de votación acudieron a cumplir sus funciones para las cuales habían sido nombrados Y todo este equipo de trabajo, incluido el ejército, la policía, la armada Y las mismas personas que fueron a sufragar Fue excelente, excelente el día de trabajo La delegada del registrador Alicia Ochoa dijo que en Arauca no se capturó a ninguna persona con tarjetones marcados Sí, eso son noticias falsas que nosotros llamamos Porque la verdad es que todos los pliegos electorales llegaron sin novedad Las comisiones escrutadoras los recibieron Ya se hizo el escrutinio zonal y se está haciendo en este momento terminando el municipal de Arauca Pero los demás restantes municipios del departamento ya concluyeron su etapa de escrutinio En total, en total normalidad Esperamos que hoy, con el acompañamiento de la fuerza pública, lleguen a Arauca a hacer entrega de sus pliegos electorales Para mañana concluir con el escrutinio departamental Para el próximo 17 de junio se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales La segunda vuelta vamos para el 17 de junio Les puedo manifestar que ya tenemos un avance de un 70% Porque van a ser los mismos jurados de votación Jurados que ya se encuentran capacitados Van a ser los mismos testigos electorales de las dos campañas Que también ya se encuentran capacitados Posiblemente de pronto se pueda permitir Así lo destinará el Consejo Nacional Electoral Que permita más testigos de las campañas que ganaron Y realmente todo preparado para el 17 de junio Que esperamos que si lo hicimos nosotros, Arauca, en 60 minutos Este lo podamos hacer en 30 o 40 minutos Los jurados de votación y los testigos electorales Serán los mismos para la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de Colombia Vehículos atravesados y pasacalles en las diferentes vías del departamento de Arauca Por disidentes de la FARC Fue el lunar negro de las elecciones el fin de semana Durante el proceso electoral en el departamento de Arauca Se presentaron algunos bloqueos de vías en esta región del país Al parecer por disidencias de la guerrilla de la FARC Se presentaron diferentes hechos Dos bloqueos de vías Uno en el sector de cuatro esquinas Entre el municipio de Cubará y Saravena Otro en el sector de Banadías Entre Fortuna y Saravena Ya tropas del Ejército Nacional en el sitio Pues hicieron los desbloqueos pertinentes Ya hay normal circulación Estos hechos se le atribuyen pues a las disidencias Algado residual frente primero Pues que está delinquiendo acá en el departamento de Arauca También las autoridades dieron a conocer Que los disidentes de la FARC Instalaron algunas pasacalles en las carreteras del departamento de Arauca Hay unos pasacalles alusivos a esa guerrilla Donde ellos están celebrando 54 años Se presentaron en el sector de Filipinas Un letrero que ya fue retirado Otros en el municipio de Arauquita Y en los dos hechos igualmente Donde hubieron esos bloqueos Pues igualmente nos colocaron algunos letreros pertinentes a esa organización Según el alto oficial Los vehículos fueron retirados el mismo día de las elecciones Ya los vehículos fueron retirados de los dos puntos Hay normal circulación en las vías En el municipio de Saravena disidentes de la FARC Dispararon contra un vehículo donde se movilizaban Dos funcionarios del hospital del Zarare Este hecho se presentó precisamente en el sector de Puente Banadías Cuando hacían el bloqueo de estos bandidos delgado residual Y pues el vehículo se iba movilizando Y por hacerles, digamos así, hacerles el quite Pues dispararon contra este vehículo Resultando impactado Afortunadamente pues sin consecuencias En la humanidad de las personas que se desplazaban en el vehículo Más de 3.000 soldados brindaron la seguridad en el departamento de Arauca Durante el proceso electoral el fin de semana En el personal de Ejército Nacional tenemos 3.000 hombres dispuestos En los 55 puestos de votación En las diferentes mesas de los tres departamentos Que nos corresponde a nosotros cubrir Y así mismo están dispuestos 1.500 hombres En 28 puestos Sobre los diferentes ejes viales En los diferentes puntos críticos Para tratar de garantizar que haya la movilidad Y se pueda cumplir estas fiestas Al finalizar las elecciones A la Presidencia de la República No se presentaron más alteraciones del orden público En esta zona del país Vamos a una pausa Y ya regresamos con más información aquí En su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza Entre el canal 4 de TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información del Departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada Del orden departamental Encargada de la gestión Implementación y seguimiento A la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca A través del cual se busca avanzar En el proceso de reforma Del sector Agua potable y saneamiento básico Desarrollar y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento De la calidad de vida De toda la población Del Departamento de Arauca Llega la sección Los lupazos de la semana Aquí En su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento de Arauca Espere todos los viernes En su emisión Los lupazos de la semana Estos son los puntos de atención De la empresa de energía eléctrica De Arauca en el ar En el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Con la viceministra de defensa y el gobernador del departamento de Arauca y el alcalde de la capital se dio apertura durante el fin de semana las elecciones a la presidencia de la república Las autoridades civiles del departamento de Arauca dieron la apertura del proceso electoral en primera vuelta a la presidencia de la república El gobierno nacional destinó a la viceministra de defensa para el departamento de Arauca Proceder a los meses de votación y a la invitación nuevamente a iniciar este derecho al voto y con este evento pues damos ya inicio a esta jornada electoral Esperamos tener un excelente día y como dice ser gobernador esperamos que todo se pueda hacer El gobernador del departamento de Arauca hizo la apertura en el parque principal de la capital araucana Una nueva edición de la justa electoral Podemos con ello observar con legítimo orgullo que esta convocatoria que inicia no se sustenta solamente en el derecho al sufragio sino que la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para elegir por convicción y por su conocimiento y especialmente por su dignidad está asegurada El primer mandatario hizo un llamado a las personas que piensan diferente a que salieran a votar sin odio y sin rencores Es la hora de dejar de lado las diferencias que trae consigo una campaña de desechar el odio e incorporarnos todos a la construcción de la patria nueva que tanto hemos soñado requerimos que el espíritu de los araucanos el más honesto y profundo ligado a las entrañables gestas de la patria se haga presente en esta hora que es la mano de la reafirmación del cambio de época de interpretar y hacerlo sentir y así tener esperanza de reafirmar nuestras convicciones de creer primero y ante todo como lo dijo nuestro alcalde en la paz como el derecho fundamental con respeto a la opinión diferente de quienes tienen la expresión en la expresión democrática de decir con su voto lo que mejor considere para el país Las autoridades del departamento de Arauca garantizaron la seguridad en todos los rincones del departamento Podemos garantizar como lo dijo el alcalde que cada uno de los rincones de nuestro departamento esté cubierto por eso a la registraduría a todos los entes de control a las fuerzas militares a la policía a la armada y en especial a cada uno de los hombres de nuestra tierra los invocamos los convocamos para que en ese ejercicio podamos garantizar la transparencia cada ser humano allá que escoja lo que mejor crea que le conviene al país nosotros seguimos creyendo en la paz Los araucanos esperaban a las 4 de la tarde que las autoridades civiles cerraran las elecciones en el parque principal pero ellos nunca llegaron El cierre de frontera entre Colombia y Venezuela es necesario dice la Cámara de Comercio el fin de semana se cerró por 3 días y aumentó las ventas en el comercio del departamento de Arauca Según un sondeo hecho por la Cámara de Comercio de Arauca con el cierre de la frontera durante el fin de semana entre Colombia y Venezuela se disminuyó la venta ambulatoria y se aumentó la venta de carne en Arauca Bueno, de acuerdo digamos que al sondeo que hicimos de acuerdo con la percepción que nos manifestaron algunos comerciantes es que se disminuyó un poco la presencia de vendedores informales en la ciudad de Arauca y esto permitió que por ejemplo el sector que comercializa carne en Arauca haya incrementado sus ventas durante este fin de semana también algunos nos indicaron la disminución de algunos hechos delictivos en la ciudad Para la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio el gobierno nacional debe de reconsiderar el cierre de la frontera Tener cerrada la frontera si disminuye la vulnerabilidad que tenemos nosotros en cuanto a la inseguridad y disminuye también y puede incrementar de manera positiva las ventas en el comercio araucano por lo tanto es una medida que debe nuevamente reconsiderarse una medida que debe evaluarse en el sentido de que podamos mitigar los problemas que tiene la ciudad de Arauca Los hurtos en el municipio de Arauca disminuyó por el cierre de la frontera durante el fin de semana De acuerdo también a la percepción hubo algunos robos que se presentaron entre la noche miércoles y jueves pero los siguientes días se manifestó que había disminuido el número de atracos en la ciudad por lo tanto definitivamente pues tiene una relación directa con las personas que visitan a la ciudad de Arauca y obviamente también los controles que tuvo nuestra policía nacional nuestro ejército y nuestra marina en la ciudad de Arauca pues también permitieron esa disminución La Cámara de Comercio solicita al Gobierno Nacional el cierre temporal de la frontera con Venezuela Vuelvo y repito digamos que se debe evaluar esa medida del cierre temporal por lo menos durante unos tres meses para ver cómo se comporta la ciudad cómo se comportan estas zonas de frontera y volver a la normalidad de nuestra ciudad de Arauca esta dinámica digamos de la migración venezolana genera una nueva dinámica social política y económica y por lo tanto las políticas públicas pues tienen que ser revaluadas tienen que ser analizadas así como también las medidas que tengamos en estas zonas de frontera entonces la invitación es a poder evaluar un cierre temporal de esta de la frontera a ver cómo se comporta la ciudad de Arauca y cómo podemos mejorar todos los indicadores negativos que tenemos a la fecha en Arauca quedó demostrado que con el cierre de la frontera se disminuyó la venta ambulatoria los hurtos y el contrabando de carne a territorio colombiano vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca Llega la sección los lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca Espere todos los viernes en el ARC en el ARC queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo no dejes las luces encendidas si no estás apaga la luz abre la nevera sólo cuando sea necesario apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión no desconectes los electrodomésticos tirando del cable sino del enchufe no sobrecargues los tomacorrientes no abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo con estos sencillos pasos el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el ARC ESP Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos nace una nueva alianza entre el canal 10 de cablevisión y su noticiero virtual de televisión la lupa araucana ahora podrán ver su noticiero la lupa araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez asociación de expendedores de carne del municipio de Arauca iniciaron campaña en la plaza de mercado para vender carne legalmente desde muy temprano en la plaza de mercado del municipio de Arauca se llevó a cabo una campaña que busca que la carne que se venda sea totalmente colombiana buscan erradicar el contrabando de carne iniciamos una campaña desde a su descodecar con todos los socios de permitirle a la ciudadanía poder identificar que expendios vienen trabajando con carne de plantas de beneficio que están inscritas ante el INVIMA le va a permitir al ciudadano llegar a comprar su carne identificar si es de frigo matadero o no pero no solo nos vamos a llegar hasta ahí le vamos a entregar a todos los que compren en estos expendios legales la misma identificación para que puedan comprar en restaurantes y comidas rápidas productos legales porque ya no se habla solamente de un expendio sino de una cadena cárnica desde que sale la finca entra un matadero llega un expendio llega un restaurante llega el consumidor final entonces la campaña va a encerrar a todos la idea es que con todas las autoridades podamos hacer un gran seguimiento según el organizador de la campaña algunos expendedores de carne la han recibido positivamente en el municipio capital como se esperaba y con las autoridades lo socializamos hay personas que la reciben de muy buen agrado como hay personas que no están dentro de la asociación que pues objetan el trabajo de la asociación que dicen que no avalan el trabajo nosotros venimos trabajando nosotros la idea es sumar más gente que la gente pueda comprar que el municipio de Arauca estabilice su economía no podemos seguir esperando que las autoridades o que un gobierno nos solucionen los problemas porque nos hemos dado cuenta que no es la solución que no viene siendo un trabajo que podamos aplaudir pero sabemos que de la mano de todos poniendo un granito de arena lo vamos a hacer por eso estamos invitando a todos los entes de control nos acompaña la policía estamos trabajando con la unidad de salud en capacitación en acompañamiento a mejoramiento de expendios y invitamos a la alcaldía que se sume que se sume en controles esto es un trabajo de todos los expendedores que están afiliados a la asociación se comprometieron a entregar factura por la compra de carne los expendedores de Azuesco de Car en una reunión antes del inicio de esta campaña quedamos de acuerdo de que se va a entregar facturación a los restaurantes comidas rápidas y a la persona que lo exija la idea es que cada vez que los controles que se van a iniciar con las autoridades se hagan la persona que compra la carne tenga cómodo decir mire yo le compro a este puesto nosotros tenemos una relación por cada expendedor a qué restaurante le está vendiendo con qué frecuencia qué cantidad la unidad de salud cuenta con esa herramienta entonces la idea no es que siempre digamos es que el expendedor se preste el mayor consumidor es el que trabaja con alimentos entonces tiene que juntarse la cadena cárnica también para los expendedores de carne en el municipio de Arauca con el cierre de la frontera se aumentó en un 60% la venta de este producto tenemos ya los datos para entregárselos a Secretaría de Gobierno para que tenga una herramienta y diga que si es real el menudeo y en cuanto nos afecta se aumenta un 50-60% la venta cada vez que la frontera se cierra cada vez que ejercemos controles entonces es una realidad tenemos que acabar el menudeo la salud pública de Arauca no puede ser un juego y menos de espera o que el gobierno nacional dijo que no que es que hay que darnos pasito no, esto se trata de ser conscientes y la salud pública no va a más esperar a Arauca la campaña se extenderá a todos los expéndidos de carne que existen en el municipio de Arauca la Agencia Nacional para la Reconciliación y la Secretaría de Gobierno departamental realizaron un concurso de pinturas alusivo a la paz la Agencia Nacional de la Reconciliación llevó a cabo el concurso de pinturas en el departamento de Arauca el evento se realizó en la capital araucana donde participaron los estudiantes de los diferentes colegios es un espacio donde los jóvenes a nivel de todos los colegios del departamento pueden expresar su habilidad artística y de esta manera podernos reconciliar en un tema tan importante como es para el departamento y el país es como desde la base hacer formadores de paz el concurso de pintura lo realiza la Agencia Nacional para la Reconciliación y la Secretaría de Gobierno departamental esta es una iniciativa que viene desarrollando la Agencia Nacional en coordinación con la Secretaría de Gobierno consideramos que estos espacios son muy importantes porque como lo decimos desde la construcción de las escuelas es donde se debe hablar estos temas de paz a los maestros un agradecimiento especial porque siempre están dispuestos a contribuir a que estos espacios sean un éxito los estudiantes de los demás municipios participaron en el evento que se realizó en el municipio de Arauca este es un espacio que es para todo el departamento pero se traen de los demás municipios y vienen aquí a hacer la participación en este concurso de pintura se puede descubrir algunos talentos son unos talentos muy bonitos pero sobre todo también los jóvenes pueden expresar toda esa adrenalina que llevan por dentro y también que los conozcan dentro de los municipios para que de esta manera también los puedan invitar a diferentes eventos que realice la juventud en el departamento de Arauca Los dos ganadores tienen un premio el día de la jornada y se les entregó un computador a cada uno Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos mañana con toda la información del departamento de Arauca a través de nuestras redes sociales también a través de Cablevisión Canal 10 en Saravena y en Arauca Capital a través de TV Satelita Arauca Canal 4 ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! Gracias por ver el video